Más puntual es imposible, 5 en punto, 36 segundos pasan de las 5 de la tarde de este lluvioso 2 de abril donde tienen que extremar sus precauciones porque ya saben cómo se pone el tránsito. Si vamos como peatones, malo. Si vamos como conductores, malo. Si vamos como copilotos, malo. Realmente todo se complica. Si vamos en transporte público, malo. Pero de alguna manera nos tenemos que armar de paciencia y optimizar, ponerle buena cara porque este no es mal tiempo, este es muy bueno, está lloviendo, lo necesitamos, es vital, es agua, es vida. O sea que cuando hay que mal día, no, de mal día nada, día buenísimo. Hoy estamos mucha gente de azul. ¿Por qué? Porque estamos hoy está, exacto, hoy estamos celebrando el día mundial de concienciación o concientización, como dicen aquí, del autismo. Se conmemora este día, que es una condición que aumenta en muchísimos humanos y este mismo día la Fundación Dominicana de Autismo llega a su 24 aniversario. Ada Drullar, que es la presidenta de la entidad con la que yo he hablado hace una hora, más o menos, casi, no ha llegado una hora, informó que están haciendo actividades todo el tiempo, pero sobre todo estas últimas semanas, ayer hicieron una buenísima y además incluyen conferencias y mil formas de celebrarlo. Expresó que la ocasión debe ser motivo para que la sociedad fije su atención en niños y jóvenes que viven con esa condición. Apeló a más apertura en el tema laboral. Explicó que antes de cada 20.000 niños uno nacía con esa condición, pero que ahora de cada 56 nacidos vivos uno tiene la condición. Efectivamente hay que tomar conciencia de la enfermedad porque no se les puede excluir. El síndrome de Asperger tiene niveles, hay personas que lo tienen demasiado acuciado, demasiado grave, demasiado profundo y es difícil. Bueno, tienen que tener muchos psicólogos alrededor, un colegio especial, mucho amor por parte de la familia, no desesperarse. Y nosotros queremos que nos den la respuesta que nosotros queremos, pero ellos no se saben manifestar. Ellos no saben de qué forma realmente tienen que darnos la respuesta porque efectivamente ellos tienen un mundo diferente. Y cuando son avispados, cuando algo les gusta, son brillantes en eso que les gusta. La música les ayuda mucho. Tienen que tener muchísimo cuidado con el tema del oído porque lo tienen infinitamente más agudizado que el nuestro. Les molesta mucho el tema de un claxon, una bocina. Se ponen especialmente nerviosos. Entonces hay que saber cómo tratar, hay que saber cómo cuidarlos, hay que saber cómo no desesperarse y tampoco asustarse. Tener las medidas, tener la forma, saber cómo tratarlos porque ellos quieren decirnos. Ellos están buscando la luz como Prometeo en busca de esa luz, intentando porque están como amarrados, como llenos de sogas que no pueden manifestar lo que sienten, lo que piensan, lo que realmente quieren. El autismo es muy complejo. Y vivir con personas autistas requiere de mucho temple, de respirar muy hondo, de mucha paciencia y de mucho amor. Se lo digo porque lo sé. Lo sé. En mi familia hay una persona y sé perfectamente. Por eso debemos tomar conciencia que si tienen un grado leve deben reinsertarse, si pueden, al mundo laboral porque cuando son brillantes en algo realmente lo son, se lo puedo asegurar. Así que vamos a apoyarlo, vamos a apoyar a la doctora, a la presidenta de la fundación, a todas sus actividades, todo lo que haya en torno al autismo porque es demasiado desconocido. Hay poca investigación, apenas hay medicina. Y realmente es un trabajo arduo que debemos de cuidar y debemos de entender en la medida de lo posible porque no es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo, es que no pueden comunicarse. Eso es. Entonces, después de esto vamos a hablar de una persona que está en condiciones económicas difíciles, que tiene una buena voz, que intenta implantar récord Guinness, que quiere cantar cinco días corrido y seguido, que empezó en una casita pequeña, en el parque Eugenio María de Hostos, aquí en la zona colonial, que miren, lo estamos viendo en directo. Carlos Silver, con muchas precariedades en todos los sentidos, inició la nueva etapa de buscar récord Guinness, de ser la persona que más tiempo permanezca cantando de forma ininterrumpida, de cuatro días y diez horas. Israel Feliz, gerente general del proyecto, expresó que todo ha sido un desastre. Desde antes de iniciar, pues no cuentan con patrocinio. Están imposibilitados, lógicamente, de hacer las cosas como se deben de hacer. Él comenzó el viernes a las dos menos diez de la tarde, en la pequeña casita de cristal que yo les comento, y ellos no tienen un canal por donde transmitirlo, no les está apoyando prácticamente nadie. Y sobre los patrocinios, entraron tarde. Bueno, es una hazaña, realmente lo es, pero tiene que tener, lógicamente, un equipo médico, que está junto al artista 24 horas. Esto se está haciendo ahora mismo, ahí en directo, lo estamos viendo. Y hasta el momento el artista solo ha tenido cansancio, algo natural en este tipo de competencia. Aún se nota con fuerzas y sus manejadores entienden que va a cumplir la meta. Dios mío. Aún con la lluvia, y aunque no haya muchas personas, el apoyo se nota, se siente y es fundamental. En todo lo que uno haga hay mucho más con esta dificultad, ¿no? Cada hora, Silver tiene cinco minutos de descanso, los cuales acumula cantando por seis y ocho horas corridas. De llegar a la meta, el cantante terminaría a las once de la noche de hoy. Si lo consigue, son las cinco de la tarde, a las once habrá implantado récord Guinness. Se recuerda que el intérprete duró cuatro días y nueve horas cantando en 2016, en la primera vez, para quitarle el récord a un hindú. Pero Guinness no lo certificó. Así que ojalá que lo cumpla y que lo certifiquen. Y luego nada, comentarles que ya saben que ayer reanudó el teleférico de nuevo. Los usuarios están de enhorabuena porque fíjense que hay, parece que no, pero miles de personas echan de menos lo que antes ni siquiera sabía. Uno cuando conoce algo y es bueno, enseguida lo extraña. Los residentes de los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este volvieron a utilizar con normalidad las instalaciones del teleférico de Santo Domingo, que fue detenido por espacio de 15 días para darle mantenimiento. Esto volverá en diciembre, o sea, en diciembre volverá a parar, fíjense qué mes, ¿no? Pero bueno, la operabilidad del nuevo modelo de transporte fue comprobada por reporteros nuestros y el teleférico cuenta con cuatro estaciones ubicadas en Gualain, los Tres Brazos, Habana Perdida y la avenida Charles de Gaulle. Tiene capacidad para transportar 6.000 personas por hora y ha sido acogido por los lugareños. Dicen que la gente que lo ha acogido, yo aún no, pero lo haré, que es limpio, que es puntual, que está bien de precio y las personas están contentas, muy contentas porque dicen que en 20 minutos se encuentran ya en la Máximo Gómez y prácticamente en el centro de la ciudad. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausita, vamos a hablar con alguien valiente, con una mujer que ha decidido, porque necesita un cambio urgente, nuestro país coger las riendas, pero necesita la ayuda de toda la población, fundamentalmente si las mujeres nos uniéramos. Desconocemos el poder tan inmenso, tan tremendo, tan constante y tan continuo que hacemos para que realmente se pudiera gobernar. Es una apuesta segura, yo podría decir, y me gustaría mucho que la escucharan más que que la oyeran, porque uno no puede pasar de puntillas por esto que es más que un discurso, es la convicción absoluta que se puede. Así que no se nos vayan. En un par de minutos estamos aquí, no le cambien. La mujer que amas Abre tus sueños y no me despegaste. Abre tus sueños y no me despegaste. Abre tus sueños y no me despegaste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Carmen. Gracias. 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 Así es. Así es. Así es. No hacer una cosa, decir otra, pensar algo contrario. No. No. No llegamos a ningún lado. Pero señora Hernández estará conmigo que estamos asistiendo a una violencia desmesurada y aberrante. Así es. que aunque todo parte de lo mismo que es la educación, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo? ¿Qué campañas podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos ayudar si usted llegara? Mira, hay un tema que es que ha creado muchos problemas, el compromiso. El compromiso. Nosotros tenemos que empoderar a la mujer. Pero empoderar a la mujer y empoderar también al hombre con una parte educativa, que es la no propiedad. Las personas no son propiedad de nadie. De nadie. Y eso y tenemos que cambiar eso. Las mujeres no son propiedad de nadie ni los hombres propiedad de nadie. Las cosas son y llegan a un límite y hay que tener la suficiente capacidad para eso. Pero hay que empoderar a la mujer también porque la mujer ha estado también en un proceso tan en desigual que eso la hace tener una irritación. La lacra de miedo. Exacto. Se nota. Se nota. Y las hace vulnerables porque no tienen esa... La cobardía les atrapa. Así es. Casi las anula. Así es. Y son como ellas mismas se excluyen. Así es. Lo hablábamos antes. Es como si nos desapoderáramos nosotras mismas del poder que tenemos. Exacto. No quisiéramos utilizarlo. Sí, pero es así. Pero estamos en el momento de hacer un cambio profundo y lógicamente definitivo a esta situación. Y si no empoderamos a la mujer, no podemos empoderar a los hijos. Claro. Y si no empoderamos a los hijos, vamos a estar triplicando. No voy a decir duplicando. Triplicando. Triplicando. Triplicando la condición que hay de violencia entre los géneros. ¿Por qué? Porque la desigualdad, la exclusión, lo que producen es violencia. La pobreza. Eso también. Te permite todo. Porque la violencia eso también. Te permite todo eso. Entonces, hay un tema que es que inmediatamente asuma, y eso se puede hacer el mismo día que asuma la presidencia, 50% de mujeres ministras y directoras y 50% hombres. Señor Hernández, eso que dicen los hombres de mi gobierno es equitativo. No, eso no es cierto. Que lo hacen como para que nadie les diga que hay mujeres ahí. ¿Pero realmente esas mujeres tienen el mismo poder para decidir que los hombres? Usted que ha estado dentro. Mira, es un tema en donde para que una mujer, en la República Dominicana, por ejemplo, voy a hablar de mi país porque no puedo hablar del otro. En mi país a veces es muy intolerable cuando la mujer tiene una decisión firme. Y lo digo porque estuve ahí en el gobierno. Entonces. El hombre tiene carácter y personalidad. Ellos quieren. Y la mujer es que está enfadada. Ellos quieren. Ajá. Exacto. Entonces, cuando tú te plantas en lo que es tu posición. En dos patas que se dice aquí. Exacto. Es buen decir. Cuando tú dices, no, ¿quién sabe de esto? Yo tengo la responsabilidad. Entonces, ellos empiezan a tratar de ponerte de lado. Pero yo pregunto, ¿cuándo la República Dominicana quiere tener igualdad equitativa? Por ejemplo, entre juezas y jueces. Cuando la presidenta del consejo sea una mujer. No lo va a lograr antes. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama el poder. En la República Dominicana, Carmen. Y amigos de República de la Verdad. Hay un tema que es. ¿Cómo nos desvivimos por el poder? Sea quien lo tenga, que lo ostente. Entonces, cuando hablo con ese. Es porque te quiero decir. Esa forma de decirte es que decir que lo he vivido. Y lo vive cada día. Claro. Y cuando tú estás en el poder. Como la gente te. Y tú tienes que estar muy claro para tener los pies en la tierra. Para entender. Que tú tienes una posición para trabajar. Primero. Que cuando ostentas una posición en el poder. No te consideres líder. Considérate líder cuando no manejas recursos. Y aún así tienes las personas que dicen. Usted tiene capacidad para tal o cual cosa. Antes no crea en eso. Eso no es real. Nunca hay que perder la humildad en cualquier caso. Exacto. Y cualquier cargo. Pero no es real, Carmen. No, no lo es. Cuando tú tienes un poder en el puesto de presidente. Eso es demasiado en la República Americana. Pero cuando tú eres ministro o ministra. ¿Cómo te trata la gente? Es el momento de tú decir. Tengo los pies en la tierra. Eso no es para mí. Eso no es mío. Eso es al cargo. Y te das cuenta cuando terminas. Y mucha gente que no se prepara para ello. Es prestado el cargo. Muchas personas que no se preparan para eso. Por eso hacen lo que sea para mantenerse en el poder. Y yo creo, yo creo que mientras más poder tienes, es donde más humilde tiene que ser. Porque más te tienes que bajar para apoyar a los demás. Absolutamente. Eso es. Y si no te quieres bajar tanto para apoyar a los que están abajo, entonces trata de subirlos. Sería mejor. Claro. Para que estés menos incómodo y no tengas que bajarte tanto. Y puedas sentirte más cómodo y lo puedas mirar a la cara y lo puedas mirar de manera horizontal. No es una cuestión de postura. Claro. Así es. De todas maneras, tenemos mucho, mucho que mejorar. Mucho que dar. Mucho que dar. Mucho que planificar. Mucho que concienciar. Que concienciar. Efectivamente. Sí. Porque realmente necesitamos mucho de todo. Aun teniendo de todo, se necesita de todo. Así es. Pero vamos a hablar de los sueldos, que es algo, el salario, que es algo importante. Pero esto será justo, son las seis menos veinticinco en una pausita mínima, mínima. Se pone la entrevista muy interesante, ¿eh? Porque esto nos atañe a todo. Así es. Así es. Apple temporarily nos atende en el 실제로 en el siglo XXIII del 1921. Así es. Black sonra 45 beICH ha estado ya Onlyモ streaming. Luntó también ya ha estado ya o menos efectivamente muy rápido. Puede filmada en el siglo XXT. Cse fue el video. Cheryl� Hoo kuitor 2. commence Chava�� estar en el siglo XXX. Y kick out of the whole world from London. Otercom galeet 초� cambia detol mandato y lucir. Creo que lo ideal ha estado casico. Esto afecta en el siglo XX77-9. Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos a decir 200 dólares? ¿Vamos a decir 200 dólares? No, nunca alcanza. ¿Qué pasa con esto? ¿Vamos a decir 200 dólares? ¿Vamos a decir 200 dólares? La seguridad social. ¿Por qué? ¿Vamos a decir 200 dólares? 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 El compañero está ahí, tiene ocho años y se quiere igualar. Eso es un tema de ellos. Ahora bien, yo sé, Marisa Hernández, que está haciendo el trabajo y para devolverle al pueblo dominicano la esperanza, una luz de esperanza, de credibilidad en que cuando me comprometo, me comprometo y la gente que está conmigo trabajando y el pueblo que está ahí y las visitas que tengo y la satisfacción que recibo de que dicen en ella se puede creer. Es para mí el más grande regalo que me puede dar la vida y me comprometo con la gente, precisamente con el ciudadano y la ciudadana, que hay que restaurar en la República Dominicana la credibilidad, pero también el fortalecimiento institucional. ¿Qué podemos, hasta dónde podemos saber, que nos gustaría saber mucho más el pueblo, de esa lucha interna, de esa tensión, de ese conflicto interno que tiene el PLD? Mira, es natural cuando se avecina una contienda electoral. Es natural que se dé. Quien está en el poder quiere quedarse. Quien no está quiere llegar. Eso es natural que se dé. Ahora bien, hay algo, pueblo dominicano, que les voy a decir con toda seguridad. El Partido de la Liberación Dominicana se mantendrá unido porque quien se vaya del PLD se va solito. Nadie del PLD va a acompañar a nadie en querer hacer pataletas ni niñería de que me voy del partido, nada de eso. Y el PLD va a escoger su mejor opción. Va a escoger lo que es una candidatura. Y por eso yo le estoy ofreciendo la mía, como digo, sin colas que me pisen, haber pasado por el Estado con transparencia y una mujer con decisión y firmeza. Entonces le pregunto, ¿qué más pueden pedir? Y siendo miembro de un partido grande, mayoritario y que con el PLD detrás seré la próxima primera mujer presidente. Bueno, por lo visto está usted, no lo sabía, está usted de cumpleaños hoy. ¿Me dicen? No sé, parece ser. No, es un error que hay. Es un error. Bueno, ¿qué deseo, no es cuando sea, qué deseo tiene, un deseo personal y un deseo como política? Mira, tengo un deseo como política y es que contribuir al desarrollo de la República Dominicana, aportar, aportar, asentar las bases para la credibilidad en la República Dominicana y en la política. Pero sobre todo, la credibilidad y la confianza, restaurar, y hablo de restaurar porque no es que se ha perdido, pero sí restaurar la confianza en la capacidad de nosotras las mujeres. Ajá. Han sido cuidados por una mujer. Entonces, para ellos no es difícil eso. Y ese 25% que todavía está en la duda de qué pasaría, lo dejamos tranquilo, porque no aspiramos a tener un 100% que nos apoye. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. Ahora, en lo personal hay una cosa que sí me hace sentir muy mal, Carmen, y lo quiero compartir con República de la Verdad. Y es cuando me siento impotente para aquellos problemas que son nacionales y que no veo el interés por solucionarlos. La desidia. Sí. Ante la urgencia de la solución de algo. Sobre todo cosas que se ven. Grave. Sí. Yo entiendo. Sobre todo cosas que se ven. Yo entiendo. Y que a veces tú dices, wow, pero es tan sencillo. A no ser que nosotras tengamos una visión en donde nos fijamos tanto en los detalles. Y que los detalles son a veces lo que hacen el todo. Cuestión de detalle. Así es. Es un eslogan valiente, garantía del cambio. Así es. 2020, doña Maritza Hernández, ella promete transparencia. Así es. Casi que podría decir, levanto mi mano derecha como juramento, porque es lo que ella realmente ha querido hacer siempre. Yo creo que después de 41 años trabajando y luchando, yo creo que ella conoce mejor que nadie en nuestra República. Es una mujer abogada que conoce las leyes, que sabe de equidad y que ojalá que tengamos esa república tan deseable que merece el pueblo. Así es. Gracias, Carmen. Y muchísima suerte. Voy a estar con ustedes hasta prácticamente Semana Santa, así que mañana de nuevo nos encontramos. Carmen Borja, un plazo. Gracias. 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 Gracias.